Literalmente, sean ustedes mismos, no intenten, esto, fingir. Siento que me van a banear por sus forros. ¡No! Estoy chill, forrito, no te preocupes. Sí lo dejo forrito, ¿no? ¡Cerk! ¿Qué dijo Ser? No lo dijo. Lo hizo. ¿Qué? Arriba. Más arriba. Te fuiste muy arriba. Baja. Baja. ¡No! ¡No! Pobre forrito. Vamos a ver. Yo mido un 80. Mi señora mide... Un 50 y algo. Sí, sí, por ahí. Desvanea forrito, pobrecito. Él está usando un... Razer, Viper y Ultimate. Para jugar. Para jugar. ¿Qué? ¿Cuál es el Hardestest, George? ¿Cuál es el más... Uniguaip? Uniguaip. Uniguaip. Comida chile... Favoritas de chile. Patrona, denme consejos. El único consejo que puedo dar, si quieren pedirme consejos de GD, es que practiquen. Practiquen como enajenados. Practiquen, practiquen, practiquen. Es como el dibujo, es como cantar cualquier cosa. Es una habilidad, se practica. No, no. Yo, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!